Muy buenas a todos, yo soy Héctor. ¿Sabéis por qué las yemas latentes no brotan mientras esté intacta la yema terminal? ¿Por qué cuando cortamos brotan las yemas latentes? ¿Por qué están latentes? En este vídeo voy a pinzar este acerpalmatum shohin de la variedad Yamamomigi y os voy a explicar algo de teoría sobre las hormonas vegetales. Pinzar consiste en cortar las ramas tiernas, estas verdes, dejando un nudo, dos nudos. El acerpalmatum es muy común que la primera brotación primaveral, o sea, cuando brota en primavera, que eche el primer entrenudo demasiado largo, pero no os preocupéis por eso, porque luego echará brotes traseros y se arreglará eso. Este, como es un tamaño shohin, un tamaño muy pequeño, le voy a dejar a un nudo todos los cortes. En el pinzado también hay que controlar el vigor, dejando vigorizar las partes que lo necesiten, y por eso voy a dejar unas ramas de sacrificio, como ya dije en un vídeo anterior, que hablaba sobre ramas de sacrificio de este bonsai. También, si alguna rama no sirve, pues hay que quitarla. El pinzado es algo que hay que hacer de forma continua durante todo el periodo de crecimiento de las plantas, y así devolverle la forma y mantenerlo contenido en la forma que queremos, el tamaño que queremos de bonsai. Todos los bonsais hay que pinzarlos, esto es una técnica más importante, diría, del bonsai. Esta rama trasera, no sé si se estará viendo, esta rama trasera se rompió un poco al posicionarla con el alambre y se nota más débil que las demás. Así que esta ramita la voy a dejar como rama de sacrificio para que agarre fuerza, como tiras avias, para que agarre fuerza a esa rama y no se muera por culpa de esa fractura. Y así suelde mejor. Todo lo demás lo voy a pinzar, salvo la primera rama que también dejaré ahí una rama de sacrificio. Esta la voy a dejar como rama de sacrificio para que engorde la primera rama, ya que la primera rama es más fina que la segunda y esto tiene que invertirse. O sea, la primera tiene que ser la más potente, la más gruesa. Entonces por eso dejo esa rama de sacrificio para que engorde la primera rama. Gracias. 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 Las yemas terminales emiten o generan una cantidad de hormonas que les ayudan a crecer y también emiten hormonas hacia atrás que impiden el desarrollo de las yemas que están más atrás de las yemas en sí. Cuando una rama está mucho más larga, las hormonas que emite la yema terminal se tienen que repartir entre todas las yemas anteriores entonces cuando está muy larga dejan de hacer efecto y a veces brota, pero lo que hace la yema terminal es dormir todo lo anterior principalmente. De esa forma solo tira de la punta. Si lo cortamos deja de emitir estas sustancias de dormición, sustancias durmientes y las yemas se despiertan. Las yemas de más cerca de la punta, por ejemplo si cortásemos por aquí, las yemas que hay aquí llevan menos tiempo recibiendo estas sustancias de dormición y entonces están menos dormidas. Probablemente se desarrollarían tan rápido que empezarían a soltar sustancias de dormición y dormirían a estas que quizás, que quizás no les dé tiempo porque al estar más aletargadas necesitan más tiempo para desarrollarse. Entonces seguirían durmiéndose, posiblemente o igual por el vigor de la planta les daba tiempo a salir antes de que las yemas de más adelante las siguiesen durmiendo. Esto mismo pasa con las raíces y con la punta de la raíz. Cuando una raíz tiene una dominancia, es una raíz potente, pues la punta está liberando hormonas que no permitan sacar raíces a la parte posterior de la raíz. De esa forma, pues las raíces se hacen dominantes y se hacen raíces potentes que dan vueltas en la maceta, que están pensadas para que lleguen mucho más lejos en una planta en suelo. Pero en una maceta no tiene mucho sentido. Entonces la cofia, que es la punta de la raíz, emite hormonas que duermen las demás raíces, las raíces que están por atrás de esa raíz concreta. De modo que cuanto más potente es una raíz o un brote, más duerme a lo que está detrás. Si dejamos un brote arriba y se hace muy potente, dormirá incluso a toda la planta y tirará solo por ahí. Lo mismo pasaría con las raíces. Si dejamos una raíz muy muy potente, posiblemente incluso duerma a todas las demás raíces y solo tire por ahí. De ahí esa tendencia apical y hay árboles que lo tienen más que otros. Y eso os quería contar de las hormonas de las ramas. El sistema de cultivo en coladores evita precisamente eso. Cuando una raíz crece, llega al borde del colador y ahí sale la punta, tiene contacto con el aire y para el crecimiento. Se muere la punta, entonces no libera esas sustancias de dormición hacia atrás. Es capaz de hacer más raíces y así no hacer una raíz enorme. Porque hay que tener en cuenta que la parte absorbente de una raíz está un poco detrás de la cofia. O sea, la punta no absorbe, solo crece y libera hormonas. Luego, un trozo detrás está la parte absorbente que tiene unos pelillos absorbentes y el resto de la raíz solo hace de canal y de sujeción, de soporte. Entonces, cuantas más puntas haya, más absorción habrá de las raíces, más zonas absorbentes habrá. Entonces, cuando la planta, cuando la raíz saca la punta de la cofia, cuando saca la cofia por la rejilla del colador, se seca la punta, hace más raíces, más puntas. La zona absorbente sigue funcionando y hay más zonas absorbentes, entonces la planta funciona mucho mejor. Por eso funciona el cultivo en coladores. Y el pinzado es algo parecido, es ir manteniendo que no haya puntas que dominen el crecimiento y de esa manera conseguimos que pueda brotar de más abajo y pues también ir manteniendo la forma. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis suscribiros al canal, podéis comentar y dejar vuestras sugerencias y hasta el próximo vídeo.